En la transmisión en directo de Portafolio Periodístico, nos acompaña el coordinador de los centros de salud mental, el doctor Aldo Montoya. Recurrimos a su persona ante este incremento de casos de ludopatía que preocupa a muchas personas que están pegados ahí en los casinos y otros centros que han caído en esta enfermedad, considera así. ¿Qué recomendar, doctor Aldo, y cómo manejan esta información ustedes como profesionales de salud? Gracias por la oportunidad, compañero. En realidad nosotros a nivel del sector minsa o el sector salud direza, dentro de nuestro repertorio o nuestro conjunto de morbilidades que nosotros vamos explorando y siguiendo su curso, su presentación, el tema de la ludopatía todavía no está circunscrito como un, por así decirlo, como tenemos ansiedad, depresión, violencia, alcohol, drogas. La ludopatía todavía no está circunscrito como detección, no hacemos tan mensaje en ludopatía. Ahora, usted me habla de cómo circunscribir el tema de la ludopatía está dentro de las adicciones, porque es una enfermedad que está circunscrita dentro de la personalidad con pérdida de control de impulsos. Entonces, el ludópata también ha perdido el control de su disposición y entra un juego compulsivo. Y su dinámica de gratificación es muy similar a la de las otras adicciones, pero su disposición es un poco diferente en ellos. ¿Qué les lleva a refugiarse en estos centros? Generalmente, saquemos la pandemia para darle una explicación, generalmente son personas que de alguna manera no han desarrollado una adecuada articulación de gratificación social en su entorno o familia. Son personas un poco que tienden al aislamiento, que tienden al silencio y a la evitación y se topan con este tipo de actividad y ahí generan una disposición de gratificación. O sea, hay mucha soledad, hay mucha, mucha, no abandono diría yo, sino una soledad y una especie de no haberse articulado adecuadamente con la familia. Diferente el adicto a otras drogas, que es más impietoso, más impulsivo, ¿no? Ellos, ¿no? Ellos son, usted va a un casino y los encuentra mudos en silencio y están ahí con su máquina y ahí están con su adrenalina en función a ganarle a la máquina. Esa ideación yo la voy a vencer, esa ideación de buscar ganarle a la máquina. Es una dinámica muy solitaria, muy individual. Y lo que vemos es que la familia, como otro tipo también de adicciones, la familia es la que sufre y sobre todo hay una afectación económica fuerte en este caso. Sí, definitivamente que sí. Porque la familia no sabe cómo manejar este tema porque no son violentos. El ludópata no es violento. El ludópata, usted le puede dar muchas recomendaciones, muchas sugerencias, le puede hasta rogar y él lo va a asumir y después en un segundo momento va a seguir en esa misma dirección. Está muy plano. Es más, a veces no ven que hay algún tipo de incomodidad para ellos y si hay incomodidad en el entorno como que no les significa mucho. O sea, hay una perspectiva diferente de este tipo de personas que están en el tema de la ludopatía. Como en toda adicción, hay que trabajar con la familia mucho, hay que trabajar con el paciente en este caso. Hay que trabajar con la ludopatía y tratar de activar sus niveles de gratificación que están aplanadísimos y sus niveles de socialización también aplanadísimos. O sea, hay que jalarlo. Está autosecuestrado ahí en el casino, en la oscuridad y ahí está horas tras horas. Lo que se tiene que tratar es provocarlo a que esté en un espacio diurno porque se ha vuelto un organismo nocturno. El casino siempre está a media luz porque a media luz tus sistemas de alarma en tu cerebro se activan y te dan tu licorcito de rato en rato para que pierdas más el control y estés más compulsivo. Es toda una dinámica para apoyar que la conducta se desborde. Entonces, de la oscuridad hay que sacarlos a la luz, de la soledad hay que sacarlos al grupo y tratar de que esté en el día moviéndose y en grupo, ayudarlos a que se resocialicen porque ellos como que han perdido un poco la motivación de socializar. Eso se tiene que trabajar con ellos. La familia tiene que rambarlo y empezar a manejarlo. Acompañamos acá, moverlo, 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 moverlo lo más que pueda para que él poco a poco se vuelva habitual a estar en un estado diurno. Porque por eso los casinos son negocios que todo está programado para imbuirte ahí. El gran casino Las Vegas tenemos nosotros. La ciudad, me imagino que en Las Vegas la ludopatía, por así decirlo, se ha hecho normal porque la gente va a jugar allá, ¿no? En cambio acá sí estamos recién en ese nivel de las casas de apuestas ahora que también se han hecho. Justo eso le iba a decir. Es un medio para llegar a ese extremo. Definitivamente que sí, los juegos de azar, el tema de vencer la incertidumbre, el ganar. Y usted se va a dar cuenta que personas que están allí generalmente tienen que estar mudas, silenciosas, ¿no? Que es diferente a una persona que tiene otro tipo de adicciones que busca el fervor, busca el gregarismo. Ellos tienen otra particularidad. Lo que le diría es eso, ¿no? Tratar de jalarlo y que la familia lo empiece a manejar y lo empiece a ponerlo bajo el sol. Por así decirlo. Muy bien, doctor. Una feliz Navidad. Aprovechamos también. Tenemos un bonito ambiente. Más bien, feliz Navidad. Ya aprovecho a toda nuestra comunidad de la región, Cajamarca, nuestra provincia. Un afectuoso saludo de Navidad ya pospandemia, donde podemos ya de alguna manera compartir presencialmente nuestros afectos. Y este reencuentro con las familias es fantástico. Y la Navidad siempre nos olvidamos de los resentimientos y nos damos una pausa para mostrarnos más generosos, más solidarios. Yo contento con toda mi familia en Cajamarca, de todos, porque somos una sociedad que no está tan intoxicada como otras sociedades. Entonces, nuestros noticieros no están plagados de tanta violencia. De alguna manera, hasta el clima nos favorece de poder vivir con cierta paz, con mayor consistencia que en otros lugares. Agradezco a los padres de familia, a los alumnos, a los maestros que están haciendo su trabajo. Nosotros desde aquí también. Y un abrazo fraterno y que sean unas felices fiestas patrias. Y el próximo año, siempre proyectarnos de que va a ser mucho mejor. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Regresamos con más en breve.